Buenas tardes. Primero agradecer también la invitación de Alejandro y Fedra de poder comentar estas tres presentaciones que fueron realmente muy apasionantes y que se alejan un poco hasta cierto punto de lo que leímos, así que voy a hacer una suerte de mezcla de lo que preparé y lo que escuché. A ver, organicé mi comentario en dos partes. La primera en que trato un poco de ver los puntos de confluencia entre las tres presentaciones que se me ocurrió agrupar bajo un mismo paradigma que es el de la etnicidad. ¿Por qué hago eso? Porque hablamos de interdisciplinariedad el lunes y lo que me interesó mucho de lo que leí de los tres expositores era que había una suerte de paradigma común en la forma de plantear los problemas, pero que obviamente estos problemas los planteaban cada uno desde su disciplina y cada uno sociólogo, historiador, antropólogo. Obviamente lo interesante era ver un poco cómo eso podía funcionar en función de los objetos de estudio de cada uno. Entonces, debo decir que cuando leí los textos que me llegaron, recordé mucho el libro de Frederick Barth, Ethnic Groups and Boundaries, un clásico, y me hizo mucho sentido además para pensar la noción de frontera que opera de alguna manera en cada uno de estos textos, de repente de manera más clara en el caso de lo que nos expuso Didier Lapeoni, dado que al mismo tiempo es una frontera que es espacial, el tema del gueto que efectivamente es una organización social pero también territorial. Hay una dimensión ahí también de frontera cultural, etcétera, pero una vez más es un concepto que está presente en las tres presentaciones. Así que es lo que voy a desarrollar en la primera parte de mi comentario y luego voy a hacer comentarios generales u observaciones a cada uno, obviamente con mayor o menor énfasis en lo que pude comentar. Entonces, este paradigma común, un poco volver sobre este, a su manera estos tres textos conciben la cultura, la identidad o la comunidad, entre comillas, desde una visión relacional y dinámica, no esencialista ni primordialista, tal como hacían los acercamientos etnológicos clásicos, vale decir como una construcción realizada en el marco de interacciones sociales. A eso me refiero con esta idea de paradigma de la etnicidad, que es muy distinto a lo que podría ser una lectura en términos, por ejemplo, de exclusión social, que remite a otro tratamiento, creo yo, de la cuestión social, que es más bien una idea de aislamiento social, imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de sentimientos de pertenencia, y ahí vimos igual que en el caso del gueto también había esa identificación y reconstrucción identitarias múltiples en relación a un grupo de pertenencia, por ejemplo. Entonces, es otro paradigma clásico o más antiguo, digamos, de la exclusión social, lo que se ve bien acá en las tres presentaciones, pero en la de Gidia Lapeoni, por ejemplo, y ahí me refiero a también lo que he leído de él, que también produjo varios artículos o textos sobre el tema de los motines o de los levantamientos urbanos, es justamente describir estas mismas personas que viven en los guetos que nos presentó hoy, que no son especialmente delincuentes, no son desempleados ni marginales, y están insertos en un medio social, justamente el medio del gueto que nos presentó hoy día con muchos detalles. No esgrimen formas de identificaciones étnicas o raciales, pero son racializados por el sistema. Hay esa idea de ser definidos por una mirada exterior, lo que vimos ahora con el tema del gueto. Es en ese sentido que hablo de ese paradigma de la etnicidad para agruparlo bajo una noción común y en ese sentido que hablo de esta construcción en el marco de interacciones. De la misma manera, Jean-Louis Amsel describe procesos de etnicización desde arriba, desde emprendedores de etnicización o de etnicidad, desde, por ejemplo, el apoyo que se va a brindar a la producción de estadísticas étnicas, etcétera. Bueno, por lo tanto, lo que se estudia en los tres casos, y me parece realmente el enfoque extremadamente interesante para nosotros acá, son más bien procesos de dicotomización entre miembros y no miembros que van a surgir en el marco de estas interacciones sociales y que van a tener efectos sobre las representaciones y las prácticas. Hay identidades, por lo tanto, que son producidas, inventadas, reforzadas, reinventadas, etcétera. Y, obviamente, cada uno va a mirar el tema desde su propia disciplina. Jean-Louis Amsel, por ejemplo, nos muestra a través de diferentes ejemplos que la etnicidad es un poderoso y eficaz factor de movilización. Volveré sobre este punto que desplazó la clase, esta vez en el mundo actual. En el caso de Didier Laperoni, nos muestra que el racismo es la base del funcionamiento del orden social y moral, volveré también sobre esta dimensión moral de la percepción de las desigualdades, etcétera, que rige al interior de los suburbios franceses. En el caso de Jean-Paul Zúñiga, aunque no hayamos visto, de repente, más precisamente este punto en la presentación de hoy, pero muestra también cómo la clasificación fenotípica opera en el siglo XVIII como un proceso de división ordenada del mundo social con efectos que son muy duraderos sobre las representaciones y las prácticas, ya que van a sentar las bases para teorías racistas ulteriores. Ahora, paso a la segunda parte de mi comentario y comentarios más específicos para cada uno. Bueno, en el caso de Jean-Paul Zúñiga, la presentación hoy día que tuvimos, no vimos tanto, digamos, esa producción, digamos, de la nomenclatura de parte de las autoridades o las instituciones de la época colonial, sino más bien nos presentó, digamos, grupos individuos con identidades muy fluidas, una labilidad bastante importante, una sorte de fragmentación del individuo en esa sociedad colonial, y también representaciones que son cambiantes, pluripertenencias identitarias, y nos mostró un poco justamente cómo éstas operaban a nivel de los diferentes individuos de la época. Lo que también se puede ver en el texto que nos mandó, es que, y para volver también a este paradigma de la etnicidad, es que la idea de que la identidad étnica no se define jamás de forma puramente endógena, sino que se construye en la relación entre la categorización por los no miembros y la identificación con un grupo étnico particular. Ahí, en el texto que pude leer, se habla de designaciones que van a ser generalizadas y apropiadas por sus objetos, convirtiéndose en manera de describir a todos los hombres de condición servil o no. También, y este punto lo desarrollo bastante hoy, la identidad asignada y probablemente también asumida varía en función de las situaciones. Un mismo individuo puede ser así descrito como castizo, mestizo, español, en fin, todas las categorías que nos estuvo presentando hoy día, en función, obviamente, de quién categoriza, de desde dónde habla, de desde dónde se categoriza. Eso varía también para complicarnos la vida en función de las especificidades regionales, territoriales, de la situación. Así que tenemos, en este caso, un tratamiento de la identidad como sumamente fluida. Estas pluripertenencias, efectivamente, son muy modernas, o no sé cómo decir, postmodernas. Y me pareció sumamente interesante el texto que leí. Y no tengo mayores, digamos, críticas, salvo decir que el enfoque me pareció realmente muy interesante. Respecto ahora a lo que nos presentó Jean-Lou Amcel, concuerdo con la tesis sobre el proceso de etnicización que se sustituiría a los antiguos clivajes de clases y la clase como poderoso factor de movilización, ya que obviamente se apoya en, digamos, toda una capacidad de movilizar símbolos identitarios que van a fundar el origen, la creencia en un origen común, esta idea de nación justamente que tiene mucho más éxito en ese sentido que la etnia. Hay toda una mística movilizadora ligada a la identidad o a esa dimensión de la etnicidad. Mejor dicho, ¿no? Ok, globalmente ok con eso. Ahora bien, lo que me pregunto es cuán diferente, si nos quedamos solamente en esta parte del plantamiento, es este plantamiento de lo que decían en los años 70 los teóricos de los nuevos movimientos sociales. Ya que desde esos años sabemos que el enfoque marxista va a empezar a perder terreno para analizar la conflictividad y eso se debe al hecho de que hay como luchas que difícilmente ya se van a poder explicar solamente por determinantes materialistas, ¿no? Hay más bien un nuevo marco analítico que surge, que se llaman los nuevos movimientos sociales y con toda esta reflexión en torno al desplazamiento de los clivajes de clases tradicionales. De hecho, Ronald Engelhardt en 1977, The Silent Revolution, habla de reivindicaciones post-materialistas y todo esto entra en esa nueva visión un poco sobre el tipo de reivindicaciones ligadas a los temas identitarios, pero también defensa de la autonomía, de la identidad individual. Obviamente ahí entra todo el tema étnico, de los movimientos sociales en general con este tipo de características de la lucha feminista, etc. Y también se plantea, Touraine, Klaus Hoff, se habla también de un reclutamiento de estos movimientos entre la pequeña burguesía culta, los bobos, etc., que nos mencionó Jean-Louis Amcel. En el caso de Touraine también hay todo un planteamiento de deslizamiento progresivo de la noción de clases hacia la de movimiento social, que además obviamente tiene esa dimensión movilizadora mucho más abarcadora, amplificadora, etc., y se vuelve un poco el actor principal de la historia, ya no tanto la clase. Entonces, me pregunto, es una primera pregunta, cuán diferente es este planteamiento, cuán distinto es el planteamiento, etnicidad y globalización con respecto a estas teorías, considerando por lo demás dos críticas que se puede hacer a estos teóricos de los nuevos movimientos sociales. Uno, el hecho de que hay otros autores que mostraron que las movilizaciones, movilizaciones posteriores, no habían perdido su carácter postmaterialista, los contenidos materialistas estaban todavía presentes, y otra cosa que, obviamente, que la movilización también obrera contenía una dimensión identitaria fundamental también, y moral, etc. Entonces, en fin, eso es una primera duda. Si entiendo que la respuesta es lo que dijo después Didier Laperonique, lo que cambia es el lenguaje de clase que desaparece, y no tanto los contenidos, digamos, la problemática de clase, de alguna manera, detrás de ellas, ahí de repente me hace más sentido. Pero tal como se plantea en el texto y en la presentación, me quedo con esta duda. Entonces, para mí, la especificidad realmente de lo descrito radicaría realmente, y eso lo dice también Jean-Lou Amcel, en la etnicización desde arriba. Eso, ahí hay algo que, no sé si podríamos decir que es nuevo, pero en todo caso permitiría salir de la sensación de repetir un poco lo que los teóricos de los nuevos movimientos sociales pudieron plantear. Efectivamente, hay este tipo de fenómenos, que no sé si son muy nuevos, porque el indianismo que menciona, no sé, en Bolivia, por ejemplo, estamos hablando de los años 60, el indigenismo es anterior, hay esas tendencias a la etnicización o reetnicización presentes, observables en Chile, en Bolivia, etc., en América Latina en general, desde hace muchos, muchos años. Entiendo, obviamente, que el caso francés invita a este tipo de reflexión actualmente, pero me hago la pregunta. La segunda pregunta que me hago es, Jean-Lou Amcel habla de identidades cada vez más fragmentadas, y ahí me pregunto si son cada vez más fragmentadas o identidades múltiples, un poco como lo que vimos en la presentación de Jean-Paul Zúñiga, o ambas cosas al mismo tiempo. ¿A qué quiero decir con eso? Hay, efectivamente, en base a esta idea de fragmentación y de ghettoización, etc., un potencial conflictivo extremadamente fuerte, pero también implica, hasta cierto punto, identidades bastante, nosotros versus ellos, bastante solidificado, o antagónico, no sé cómo decirlo. En el caso de una idea de identidades múltiples, ahí pensamos en otro tipo de sujeto, pensamos, por ejemplo, en el Aymara, que no es Aymara a tiempo completo, o que es Aymara intermitente, ¿no? Es cierto, como el Aymara del norte de Chile, que cuando está en la comunidad se define de tal o cual forma, y cuando llega a la urbe, de repente se va a reforzar o va a reafirmar sus rasgos étnicos, lo que no pasaría de la misma manera cuando está en su comunidad. En fin, son fenómenos que de repente funcionan de manera paralela, me hago la pregunta. Para mí, por un lado, hay una suerte de tesis de la balkanización con las identidades fragmentadas, y por otro lado, algo de repente mucho más postmoderno, que son estas identidades fluidas, etc. Eso sería para Jean-Louis Amcel. El Didier Lapegón no me simplificó la vida, porque pensaba hablar de su texto sobre los motines, pero nos presentó de manera realmente, encontré muy brillante este funcionamiento de esta organización social, que es el gueto. Ahí, sí, ahí voy a quedarme solamente en puntos que me parecieron muy interesantes, de esta dimensión moral de la percepción de las desigualdades. Eso me pareció bien interesante, esta idea de los individuos que finalmente sienten que no son tratados como personas, que sienten, tienen sentimientos morales de poseer potencialidades que no se realizan, tener talentos que nunca podrán expresarse. Eso fue bastante desarrollado y encuentro que hace, Marco desarrollará mucho más, hablará mucho más de sociología urbana que yo, pero me hace pensar en encuestas recientes, en el caso de Chile, en que justamente lo que se va a destacar es una legitimación de las desigualdades en Chile y al mismo tiempo una suerte de esperanza de acceder a una mayor, digamos, que se pudiera dar una mayor meritocracia en el país que no existe. Entonces, hay toda esta dimensión moral o estas reivindicaciones en torno a los nuevos derechos o derechos, el respeto, etcétera, que está muy presente también en muchas encuestas cuando uno entrevista a los no solamente pobres, sino a las clases medias chilenas. Ahora, como pregunta, en lo que describe Gidella Peroni, me pregunto si no hay o no refleja un cambio en la forma en que se plantea la cuestión social en Francia. Esa es una primera pregunta que tengo y la segunda, para cerrar, sobre el gueto. Leí un artículo de Vacant del 2008 que es Gettos and Anti-Gettos and Anatomy of the New Urban Poverty en que justamente plantea que le parece exagerado hablar de gueto en el caso de Francia por el tema justamente, en realidad estoy ya convencida con lo que nos explicó Gidella Peroni hoy día, pero igual quisiera ver lo que puede contestar a la observación de Vacant en la cual plantea que no hay guetos en Francia por varias razones. Hay más bien anti-guetos por el carácter heterogéneo de estos espacios, etc. ¿Qué nos puede decir Gidella Peroni al respecto? Esto, gracias. Gidella Peroni al respecto. Gidella Peroni al respecto. Gidella Peroni al respecto.